...con la vitalidad de mejorar la situación de los productores agrarios, pudiendo mencionar, entre otros, algunas actividades. Con Agroideas se han logrado ya aprobar tres planes de negocios, una de las asociaciones de parteneros de San Juan de Changuillo, que aquí lo tenemos presente, otra de la cooperativa de Agroica, que también nos acompaña, y una tercera recientemente aprobada de los agricultores de Casarlanta. Esto va a permitir apoyar o beneficiar a 58 socios por un monto de 1.658.094 soles. Sin embargo, también es puesto a destacar que en la actualidad existen ocho planes de negocios en Agroideas, que están a la espera de ser aprobados en cualquier momento. Estos ocho planes de negocios van a beneficiar a 206 agricultores con un monto de 6.292.520 soles. Las asociaciones que son favorecidas y que se encuentran ya para ser aprobadas de la asociación de Agropecuario de Villanueva de Carmen, Chincha, asociación de agricultores de Virgen y de la Asunción de Paraya, Ica, asociación de Pequeños y Medianos, Agropecuario de Santa Rosa de Chincha, la Red de Productores de Fruta y Hortalizas de Ica, asociación agropecuaria de los Libertadores de Distrito de Juan Canopisco, asociación de agricultores, agropecuario de Ranchería, Ica, asociación de Santa Petroquina de Ica, y la empresa de guiadoras de ganado Caprino, San Felipe de Ica. De igual manera, también tenemos seis planes de negocios que están elaborándose, lo mismo que va a beneficiar a 121 agricultores. Muy rápidamente también deseo mencionar que dentro de la política del gobierno regional de Ica está la de desarrollar los factores productivos de los distritos altuandinos en la región Ica. En este sentido, nos venimos apoyando hace ya dos años a la zona altuandina de Chincha, que refiero a los distritos, a los comunidades ubicadas en los distritos de San Pedro, Huacapana, San Juan de Llana y Chavín. A ellos se les está trabajando un proyecto para canales de riego a San Juan de Llana y Chavín. Y en el caso de San Pedro, Huacapana, se les está elaborando el proyecto para el sistema de riego por atrasión. Se ha escogido este sistema de riego por atrasión en San Pedro, Huacapana, debido a que es una zona un poco apreste, un poco accidentada, y es difícil en esa zona hacer canales de riego. De igual modo, también hemos ingresado este año a trabajar la zona andina del distrito de Rosario de Iauca. En Palma estamos trabajando con Majarenca y Huaraco. No sé si nos están acompañando, pero Majarenca hay aquí algunos agricultores y de Huaraco. Y en el distrito de Palma también estamos trabajando la zona de Tiquillos. Un poco retrasado vamos a ir, pero ya hemos ingresado en lo que queremos es reiniciar esa actividad que venimos revisando con ellos. Por otro lado, informa a ustedes que los profesionales de la unidad formularia de proyectos han logrado la viabilidad de un proyecto de impacto regional de novedad o defensa y protección de los distritos de San José de Tocorino, Santiago y Ocurraje con un muerto de 4.170.000. También están, al igual que el anterior examen en Lima, 15 pedidos técnicos elaborados por el equipo de infraestructura agraria que incluye tres puntos críticos por provincia por un muerto de 2.369.000. Esto se encuentra en Lima y está a la espera de que se pueda ejecutar este año. Por eso hemos decidido si no es a fin de esta semana en la provincia de San Aná viajar a la ciudad de Lima para ver los avances y que se encuentran estos documentos. De igual manera es el nivel queSoeur y que se encuentra en inclusoun de una viabilidad